Un edificio se derrumbó en un municipio al sur de Buenos Aires. Las autoridades reportaron que al menos una persona falleció y que una decena más son buscadas entre los escombros. Según la Municipalidad de Villa Gesell, el edificio de 10 pisos colapsó hacia la una de la mañana. Indicó que en el predio funcionaba el Hotel Dubrovnik. Los equipos de rescate recuperaron el cuerpo de un hombre de 89 años y a una mujer herida, según el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Los bomberos informaron que en el hotel había dos personas en el primer piso, dos en el segundo y entre tres y cinco en el tercero. La operación de búsqueda se desplegó con unos 300 rescatistas, perros entrenados, drones y sondas con cámaras y micrófono. El municipio informó que en el hotel se estaba llevando a cabo una obra en forma clandestina, sin cumplir con la normativa municipal y que ya había sido paralizada en agosto. Según la prensa argentina, el capataz de la obra y dos albañiles fueron detenidos preventivamente.